Faltan para las 11 de la mañana. Nos tenemos que ir a Las Lajas, provincia de Neuquén, Guille. Sí, ahí está Gonza Báñez porque habrá una inspección. A esta base que siempre fue misteriosa durante el kirchnerismo, se permitió a China instalarla. ¿Qué tiene adentro? Claro, hay sospechas de presuntos usos militares que se estaría haciendo dentro de esa base china y que no están formalmente notificados. Pero Gonzalo está en plena investigación de este tema. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Dónde estás? Lore, Guille, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Así es, estamos en Las Lajas, a tan solo media horita de la estación espacial de China acá en Neuquén. Sí. Estamos acá y no en la estación porque es un lugar donde no hay señal la estación. Claro. Uno se acerca al lugar, a la base y se queda inmediatamente sin señal de celular, de internet, de todo. Las Lajas es la última localidad donde se puede tener conectividad, por eso nosotros estamos acá. Bien mencionaban ustedes, una inspección técnica que prepara el gobierno para los próximos días. Básicamente se está negociando en algún punto el pedido de ingreso con China. ¿Por qué uno dice se está negociando cuando estamos hablando de la provincia de Neuquén? La estación espacial está en pleno desierto neuquino. Bueno, porque ese territorio de 200 hectáreas fue cedido en el 2014, cuando empezó la construcción, esta empresa china, por 50 años para el desarrollo de esta estación. Claro. Algunos puntos a tener en cuenta, esta empresa china, esta agencia, pertenece al ejército chino, y ahí reciben las principales dudas de la comunidad internacional y las principales potencias, sobre todo si es un fin científico o es un fin militar el que hay allí dentro de la exploración de la Luna. China, una y otra vez, afirma y reafirma que es científico. Pero claro, las dudas crecen, el misterio se mantiene, y por eso se está preparando una inspección técnica para los próximos días. Estuvimos con todo el equipo, con Marcelo Funes, con Gastón Prese, con Agustín Beltrame, el fin de semana. Hacía mucho, hacía mucho, no se veía la base como la vimos el fin de semana. Primero, el detalle de la antena, fíjese ustedes, una antena de 35 metros de diámetro que realmente impresiona en el medio de la nada una hectárea gigantesca y una antena más grande aún que impresiona en ese lugar. Y vimos también, por primera vez, porque en realidad salieron a recibirnos, ciudadanos chinos que están trabajando en el lugar. No había sucedido eso hasta ahora con ningún otro medio. Básicamente, nos fueron a pedir que nos vayamos, nos fueron a pedir que apaguemos las cámaras y es por eso que tuvimos un breve diálogo, un breve encuentro, pero no pudimos ingresar. Pedimos autorización, pedimos solicitud para ingresar, pero no pudimos. Nos fueron a decir que nos vayamos. Todo esto es parte de un informe que estaremos presentando en los próximos días también, pero una situación que acá en Las Lajas, donde estoy yo ahora, claro, está muy presente inclusive. Guille Lore, si me permiten voy a ir a dar un recorrido, un pequeño recorrido, porque, como les decía, claro, la estación tuvo un gran impacto en términos políticos y este misterio que se mantiene en este lugar, obviamente, también se mantiene entre los habitantes. Las Lajas es un pequeño pueblito, 8.000 habitantes tiene, que fue el lugar donde vivieron prácticamente todos los ingenieros, los jefes, inclusive muchas de las personas que trabajaron para la construcción. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, por suerte. ¿Cómo impactó la estación espacial de China aquí en Las Lajas? En realidad, la estación cuando vino acá a Las Lajas, nosotros en el 2012, estaba Intendente Topo Monti, llegó gente en Neuquén buscando un lugar, un terreno para la instalación de la antena. Y resulta que en ese momento era gente de Neuquén que vino acá cuando recién se empezó. O sea, quizá el proyecto venía de antes. ¿Y qué se sabe ahora de la estación? De la estación no se sabe nada. ¡Epa! ¿Cuánto secreto? No, nada de nada. La última información que nosotros teníamos era que iba para lo que es la comunidad, para los argentinos, iba a haber un espacio que se podía poder utilizar. Pero de eso quedó en la nada. Nosotros la única información que sabemos es que llegó, se instalaron, por ahí escuché el tema de trabajo en Las Lajas. Y sí, generó un impacto, pero gente de acá en realidad no se tomó mucho. Ninguna duda, vos cuando tenés una empresa de este que viene con una obra, te genera un movimiento económico. Pero un ejemplo, la que lo hizo fue Suco. Claro. El Suco fue que estaba a cargo de la construcción de la obra. Se tomó algo de gente acá. Inclusive se llegó a cortar el puente porque no les pagaban. Claro, bien. No hubo liquidación ni nada. Más allá de eso, de la estación de servicios, nosotros no sabemos nada. Más de lo que han brindado a ustedes, lo que se supo en su momento por la comunicación que había, los medios de comunicación, que decían, bueno, si ustedes tienen un poco de memoria, el famoso acuerdo secreto, dentro de eso está nuestro gobernador, que era Jorge Zapá. Perfecto. Y fue investigado por el tema de los arreglos que tenían, porque es la verdad. Pero lo único que sabemos es eso, pero lamentablemente, la situación quedó ahí y es imposible llegar a donde los chinos. Bien, bueno, gracias. Esto es parte, ¿no?, de Guillelore, lo que también cree el gobierno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué más allá de lo que me decía? Ayer, por ejemplo, me mencionaron una cuestión del aumento de los alquileres, del precio de los alquileres, del impacto que tuvo en la vida diaria también la construcción de la estación acá. Sí, 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 en el pueblito de Lasca, cuando llegan los chinos, el boom de los alquileres, aumentaron los alquileres, incluso más pagaban en dólares. ¿Cuánto sale un alquiler de acá, por ejemplo? Y acá tenés distintos tipos, un ambiente, un departamentito, o dos ambientes, y estás en 150, 80, 200. ¿Y un sueldo promedio? Y un sueldo promedio está en 400, 450 mil pesos. Claro, la mitad del alquiler. Bueno, muchas gracias. Bueno, solo para pintar, ¿no, Guille Lore, un poco la situación actual, es, en primer lugar, el misterio y la incertidumbre sobre lo que esconde o no esta estación espacial aquí dentro, y también el impacto que tuvo en las personas que aquí viven, en esta pequeña localidad de Las Lajas, 8 mil habitantes nada más, como dije, quedó totalmente aislado. Pareciera ser, muchos dicen inclusive que a poquito distancia, acá media hora nada más de donde está la estación, pareciera ser otro pueblo totalmente distinto, y algunos inclusive dicen, un pueblo donde el territorio es chino. Lo vimos nosotros cuando no pudimos ingresar. Hay autoridades científicas de la Argentina que tienen capacidad de ingresar, como la CONAE, y son ellos quienes están trabajando para realizar la inspección técnica en los próximos días. Pero bueno, por ahora se mantiene el misterio, se mantiene la duda, y posiblemente si esto se abre y hay más información, pueda conocerse con mayor profundidad y certeza lo que pasa dentro de la estación espacial de China en Nauquen. Por supuesto, Gonzalo, vamos a seguir tu cobertura. En la cámara. En la cámara. En la cámara. En la cámara.